Siempre, en todos los laburos, yo laburé mucho en cuarzo, me encantó, pasé unos años hermosos de mi vida y siempre, sobre todo en producción, hay gente que te quiere y gente que no tanto, pero a todos les mando eso. Sí, ya está, cerrémoslo ahí por las dudas, porque aparte, a ver. Qué picante es, Dalia, yo no sabía que era taza, sí, que es muy graciosa, extremadamente divertida, pero no sabía, Dalia, que eras tan picante. No, no, no sabés, Sol Pérez, lo que soy. Me encanta. Y cada día estoy peor, Sol Pérez. Me encanta. Ese es el no filtro que... Podemos salir a tomar unos drinks, Sol Pérez. No hay nada más lindo que... ¿Viste cuando empezás a perder filtro de todo? Es hermoso, o sea, a veces cuesta porque choca, pero cuando empezás a... Igual, Dalia, vos sos una mujer, y ahora le digo esto como un elogio, por lo menos de lo que te escucho en las notas y del tiempo que te vengo siguiendo, muy transparente, muy sólida con lo que pensás, ¿no? No, no sos una mina que generalmente le buscás la vuelta, que quede lindo lo que vas a decir. Decís lo que querés y punto, y así la gente te elige por eso también. Y así después algunos se van a sentir identificados, te vas de esa reunión, igual no me copa tanto estar sacando el cuero porque no me gusta, porque siento que tampoco me gusta que me lo hagan, pero esas reuniones que te colgas hablando y sos demasiado honesta, y después te vas y decís, ¡ay, por qué, por qué he dicho eso, por qué me expuse así! Dalia, ¿cómo estás? Soy Ariel Wallman. ¿Cómo estás, Ariel? Amigo de mi hermano. Claro, amigo de Martín. Recién estabas hablando cuando comenzaste, que justamente decías que estabas muy bien en lo interior, y bueno, que el resto no importaba. Y justamente a vos que te siguen un montón de mujeres, un montón de chicas, con el espectáculo que hacés hace mucho tiempo, Cosa de Minas, sos de alguna manera una influencia positiva para un montón de mujeres. Y esto que estás haciendo últimamente de hablar de tu cuerpo, de mostrarte tal cual sos, creo que ayuda un montón a muchas chicas que, lo hablamos ayer con Silvina Escudero, que se ven reflejadas en Instagram y no ven lo que quieren, y quería saber si esto surgió de casualidad, si vos te lo planteaste como un mensaje para transmitir, un poco eso. Sí, o sea, es muy curioso porque, bueno, yo pertenezco a ese grupo de mujeres que somos la mayoría, que no tenemos un cuerpo escultural. Lo que pasa es que generalmente en la tele, en las publicidades, lo que abunda son los cuerpos increíbles, y los cuerpos tallados, y los cuerpos de Sol Pérez. Pero sí, es verdad que la mayoría tienen más mi cuerpo que el de Sol Pérez, digamos, con toda la admiración también a los cuerpos tallados y inaugurados. Pero me parece, sí, a veces me pasa algo medio raro, que es que en Instagram me dicen, ay, desde que te veo en Instagram que me animo a mostrar mi cuerpo, y vos decís, ¿qué me querés decir? Me paro con mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Cuál es la rareza de mi cuerpo? Sí, es verdad que tal vez la mayoría de las mujeres tenemos más mi cuerpo, pero quizás sorprende que yo no tenga mucha timidez en mostrarlo. Y es lo que debería ocurrir. Dalia. Básicamente porque uno no tiene otro cuerpo para decir, no, hoy voy a salir con este otro cuerpo. Claro. Pero, Dalia, yo quería preguntarte, ¿en algún momento vos sentís la presión de ser ese minón infernal y tener el cuerpo perfecto y tomaste la decisión de decir, bueno, no, basta con esto? ¿O directamente siempre vos fuiste así? Porque la sensación es esa, que nunca te importó demasiado, pero quizás internamente tuviste esa lucha. Mirá, el proyecto Minón Infernal está siempre, lamentablemente. Claro. Pasan los años, veo que no se concreta el proyecto, veo que me clavo la pizza y me olvido del proyecto. Y no, y la verdad es que hay un momento en la vida, sobre todo, bueno, yo que ya soy una señora de 44 años, que es lo que hay y hay que pasarla bien con esto. Y sí, hay una cuestión, que lo digo en chiste, pero también es en serio, que no hay un plan B. No es que vos decís, bueno, hoy voy a salir con este otro brazo en la tele, es el brazo que tengo, y no voy a poder, me voy a poder poner un saquito, pero quizás me muero de calor. Entonces, ya está, es lo que hay. Y por supuesto, sobre todo en la tele, que estamos hablando, que hay un montón para cambiar. Al productor le va a gustar mucho más que yo no tenga un salero abajo del brazo, o a quien toma la decisión de la gente que pone en pantalla. Pero yo no puedo hacer nada con el estereotipo ese. Es que no sé, yo no me voy a cirupiar detrás.